Ven, 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 para que goce el rumbero Ven, 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 para que goce el rumbero Escucharon a Bob y Valentín que dio en el trombón Con este bandón se puso esto bueno Ven, 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 para que goce el rumbero Ven, 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 ven para que bailes Que aquí nos amanecemos Ven, 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 para que goce el rumbero Me dijeron que saludara a la gente del CEDO Oiga, de parte del viejo Ven, 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 para que goce el rumbero Ven, 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 ven la gente de Panamá Yo tengo Rubén Plaza de pa' que se bote sonero Ven, 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 para que goce el rumbero Pero que mire rumba, 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 rumba Aquí invitamos a Cheo Ven, 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 para que goce el rumbero Vení, 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 para que baile rumbero Ven, 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 para que goce rumbero No pare la rumba que está sabrosa, se acusa la buena, la cosa es al cero Ven, 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 para que goce rumbero Ay, vamos, grandío y cantera, compadre Ven, 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 para que goce rumbero Oye, la cosa se puso sabrosa, se puso bien, es un privilegio, Rubén Ven, 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 para que goce rumbero Tenemos que llevar un saludo a Frankie Hernández, que está escuchando en el cielo Ven, 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 para que goce rumbero